Julieta Egurola es una actriz mexicana nacida en Ciudad de México en 1953. En España la hemos visto en telenovelas como Emperatriz o Caer en Tentación y en este vídeo amigos vamos a repasar toda su biografía a través de este texto que ya estáis viendo en pantalla. Quiero recordar mientras tanto que en la descripción del vídeo viene siempre disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía y que esta biografía la iremos actualizando conforme la intérprete se vaya incorporando nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pueden también ser admitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras opiniones con Julieta. ¿En qué telenovelas la habéis visto? ¿Qué personajes os gustaron más? Y todo lo que nos queréis contar aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!